Hola, les habla Warner Rojas y desde aquí al pie del pico de Urizaba en México que hemos venido a escalar esta montaña, hoy quiero ser oficial lo que voy a hacer es mi siguiente proyecto de montaña, este se llama es un proyecto en Rusia, en la antigua Rusia, que se llama Leopardo de las Nieves es un antiguo premio ruso a montañistas que se lograban subir cinco montañas que estaban en territorio ruso, actualmente ya no estaban en este territorio pero ese es el proyecto que voy a hacer, es un proyecto donde iré a escalar cinco, siete miles de montañas de más de siete mil metros de altura que van desde siete mil cien a siete mil quinientos y algo es un reto que todavía ningún latinoamericano en general ha terminado y quiero ser el primero en realizar esto y esto como preparación para ir al Everest que me va a servir montones en el 2021, así que oficialmente desde aquí, desde Urizaba desde mi primera montaña nevada, quiero contarles que este es mi nuevo proyecto el Leopardo de las Nieves, así se llama y estaré dándoles más información en el trayecto de los diferentes días, así que los invito a que me acompañen en este proyecto que iremos dando a nivel de redes sociales y media de información y muchas gracias por estar siempre ahí, así que nos vemos en la cima